para en este momento vamos al skate tira hay los animos que son las flotas muchas veces de la pata de su vez no hay un buen consuelo los oficios de la pata los oficios de los unos los oficios de los pancos son losativos los jugadores los aliados ¡Venga a brindar! ¡Venga a brindar! ¡Venga a brindar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!